bienvenido al segundo episodio de este season 2 me acompaña un invitado súper favorito que respeto mucho por su trayectoria antes de ir con mi invitado quiero darle las gracias a todas las personas que siguen apoyando el canal a todas las personas que no se han suscrito a este canal a todas las personas que no le han dado like o si no has comentado por favor suscríbete al canal dale like y comenta para que me ayudes ahí con el algoritmo gracias por el apoyo que le dieron al season 1 estoy muy agradecido con eso y nada voy a ir con los auspiciadores rapidito gracias a la gente de cs tax and accounting services cualquier trabajo de contabilidad que usted necesite christopher suárez y su equipo de trabajo voy a dejar por aquí abajo la información también a la gente dura de uebran juanqui su equipo de trabajo son la gente que me ponen al día con los headband los durac todo el guía están rompiendo bien duras y que uebran juanqui son bolidad de falo en todas las plataformas y si estás buscando cualquier trabajo de arte gráfica edición vídeo foto cualquier cosa que tú necesites relacionado a ese tipo de trabajo comunícate con ella artist estas dos chicas son emprendedoras de puerto rico le están dando en la madre así que cualquier arte gráfica vídeo edición lo que tú necesites dírales y artista voy a dar por aquí abajo la información para que te comuniques con ella y nada familia sin más preámbulo estoy ready para presentar a mi invitado número 2 de este si son dos de hilo tv y les voy a decir por aquí un intro que tengo para que tengan una idea a ver a mi invitado de hoy participó en junior college que jnc doble y obviamente en sido hoy también en el año 2003 fue player of the year del junior college siendo mvp del torneo western athletic tournament mvp 2005 20 temporadas en el bsn tres veces campeón del bsn me voy a chotear la hora campeón con los criollos de cagua 2006 mvp de la final 2019 santero de aguada 2023 gigantes de carolina representó a puerto rico en múltiples torneos de fib y nuestra selección nacional por nueve años participó en alemania italia grecia méxico israel liga de las américas nos ha representado internacionalmente a puerto rico overall alrededor del mundo así que nada más y nada menos filiberto rivera fili bienvenido a mi plataforma que bueno tenerte aquí felicidades puerto y recién campeonato cómo te sientes fili bendecido bendecido de estar aquí compartiendo contigo a los televidentes y los escucha pues no se va un poquito más lo que filiberto rivera definitivamente agradecido por esta oportunidad siendo campeón ahora este nuevo año definitivamente vamos para encima feliz para alta así un poquito el mikey para arriba para el frente para el frente al lepa no no para el frente así mira ahí ya este fili mira yo siempre le digo a mis invitados que hagan una simple descripción de para las personas que no los conocen como siempre digo mi plataforma es deportiva o sea hay quien no conoce a fili en mi plataforma pero antes de que te describas hay un pre olímpico que a mí nunca se me va a olvidar y yo quería empezar este episodio con eso y te lo he dicho muchas veces pero hay un pre olímpico donde puerto rico se enfrentó a brasil en el 2008 verdad si no me equivoco correcto 2009 2009 y fue en el revuelto clemente brasil tenía el trabuco de tiago splitter barrio barbosa marcelino lario nene marcelino huerta les garcía el trabuco de ellos y nosotros andamos con los de nosotros carlos are a vasallo prime barrio 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 ricky brasil en ese juego nos dominó durante todo el juego primera mitad hasta el tercer cuadro yo creo que había una ventaja de 15 a 20 puntos mano lo detrás de ti mano lo trae a guillermo ya vas a yo creo que había atrás estaba en juego y estaba teniendo un buen juego pero cuando tú y guillermo entran al juego un game changer el litera de 15 se pegaron a 28 chavos yo creo que hasta se empató el juego si no me equivoco quedan como dos minutos de juego y yo me lo estoy viviendo papi yo veo a guillermo hitiando triple el aliup el que el que el que el clemente explotó entonces cuando quedan dos minutos de juego veo la sopa barrio a la mesa y yo digo espérate qué pasó que no puede ser estamos estamos ajusta cerrado no sé si estamos empate o abajo por cuatro por lo que el 4 si no me equivoco quedan menos de dos minutos manolo me sentaste aquí y yo me sentaste a philly los dos tipos que te trajeron a juego y perdiste ese juego contra brasil en ese mundial en ese preolímpico el preolímpico contra brasil por un chavo tienes recuerdos de eso philly tengo muchos recuerdos y cada vez que me lo me lo me lo mencionan sabe me entra un dolor en el alma porque obviamente está ahora no está jugando por un equipo del bsn está jugando por puerto rico y como fue como se dibujó ese juego no se podía no se podía dibujar mejor sabe como nosotros decimos los cacocómicos cambiaron el juego obviamente lo que dice guillermo mi persona ricky danny vasallo ese momento fue es algo histórico para nosotros porque estábamos ahí dando todo por el todo para traer el juego y puede tratar de ganar esa medalla de oro el roberto realmente explotado 12.000 no cabía nadie televisión nacional y era algo bien grande en ese momento que pues quedan 2000 que sabe quedan dos minutos un poquito menos este llega la famosa sustitución por por mí que yo no me lo creía yo estoy seguro que carlos tampoco y yo me estoy viviendo toda la película de toda la secuencia cuando pues una bola muerta este yo miro para el banco ya yo creo que sabe una jugada no una jugada muerta volvemos ellos creo que hubo fau y que se yo y pues entiendo la parte de manolo de morir con los caballos obviamente tienes que morir a una sustitución anterior trajo a lari porque yo obviamente queda el capitán queda carlos y de la única manera a lo mejor otro coach hubiera muerto hubiéramos hubiera decidido dejarme pero tenía que morir con el caballo y yo pues obviamente en los ojos de carlos él y yo hablamos sin decir una palabra y cuando carlos va a tratar de sustituirme pues él me mira como que con este respeto como de papi tengo que sacarte caballo no quería no queríamos no crea fue un premundial un premundial a fue un premundial tú estabas bien y en ese momento que carlos me saca pues como que titubeó como que fuerte y caballo pues obviamente yo como respeto con la selección respeto mi decisión semi role obviamente obviamente hay que darle la oportunidad a carlos y que carlos termine que mejor que mejor jugador que carlos que termine y teníamos obviamente el juego ya casi en la en la en el bolsillo como decía o no como decimos nosotros pero algo histórico nos llevamos la de plata pero cada vez que me lo trae es algo pero uno siempre recuerda y entrevista a manolo en san germán este año y le dije manolo y te hiciste ese año y él se quedaba así pensando y me decía tú sabes que lo es que si no ponía rollo para atrás me iban a cortar la cabeza y lo entiendo lo entiendo pero pues son cosas que pasan claro fili para la gente que no te conoce ahora sí este filiberto rivera de mis jugadores favoritos en el barrio cuando yo guerrillaba este yo tengo un primo israel charo bartopillo me decía filiberto el fili este para la gente que no te conoce ese sector es esa población pequeña que quizás de mí de mi canal que no sabe quién es fili si te puedes describir en tus propias palabras pues mira yo me describo una persona bien humilde que sacrificado mucho y obviamente cuando yo salgo del residencial sabana bajo que ahí fue donde nacido y criado mi familia todavía vivía ahí para mí es un orgullo lo que yo he hecho en mí en mi carrera fue porque todo me lo he ganado a mí nadie me regaló nada y eso es por la crianza la crianza que me dio mi familia mi abuelita que en paz descanse fue la persona que yo siempre digo y menciono que fue la persona que me puso la bola en la mano cuando empecé mi liga menor en villas de loíza como obviamente con ramón ramón meléndez que fue el primer coach que me dio la oportunidad de empezar a crecer como jugador hay envías de loíza y es una persona que que siempre se gana las cosas pues por el trabajo que hace no me gusta no me gusta que me regalen nada si no me si no es que se ha trabajado y eso me lo enseñó mi mamá y eso yo siempre se lo digo a mis hijos se lo digo a toda la a toda la juventud que es mejor tú ganarte el trabajo por sacrificio a que te lo ganen por las famosas palas eso es algo que yo pues lo sigo diciendo y lo sigo pues obviamente me describe más de lo que fui liberto ribera de lo que juni que así me llaman en el caserío este y seguiré siendo así seguiré siendo así dejar 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 saber a las personas que el sacrificio con humildad tú te ganas más de lo que de lo que de lo que te puedes imaginar y cuando tú estás niño jovencito en tu primer tu primera experiencia de baloncesto si tienes recuerdo cuál fue el papá te llevó a la cancha mamá eso tengo puedo decir recuerdo por fotos que me que me que tengo y eso fue cuando fui a la cancha por primera vez yo no sabía lo que era lo que era el baloncesto siempre me veía jugando en la en la casa viviendo la bola para arriba abajo para saber no se cansaban que los paimes la madre mía me castigaba por por tantas veces que derivaba y cuando empecé a conocer más los baloncesto yo siempre quise ser una persona importante una persona que que le llevara la comida en un futuro a mis padres y que ellos se sintieran orgullosos de lo que de lo que ellos criaron y creo que lo he hecho bien no me he cansado no he terminado de que ellos se sientan orgullosos obviamente mi abuela para los que no conocen pues falleció hacen como 10 años atrás y ella es la que me lleva yo pienso que ser la que me lleva a mí por el por el por el camino correcto de que ella se siente orgullosa de lo que filiberto ribera ya cuando cuando comienzas a ver el baloncesto de otra manera quizás lo veías al principio como diversión los pan a guerrillar o en la escuela deporte escolar cuando tú ves el baloncesto como una herramienta como que digo para de le estoy metiendo siento que puedo llegar a hacer otras cosas en este deporte cuando en qué año tú dices como que para de la cosa con el baloncesto un poquito más seria yo creo que todo cambió cuando yo empecé la secundaria en la escuela pedro moxó donde hicieron un equipo de baloncesto sin ningún sin ninguna razón por ser solamente que hicieron el equipo pues de educación física y empezaron a hacer equipo para empezar a fogear con diferentes escuelas en carolina ahí empecé a ganar trofeos de mvp mejores anotadores pero nunca supe el por qué yo hacía las cosas sino porque pues diversión y ahí empecé como que a ver más el baloncesto junto a mi familia que me decía pues obviamente veía los votos superior veía las selecciones siempre quería hacer ese carlos arroyo ese toñito colón ese james carter y quería ponerme siempre la camisa de la selección nacional y representarlo dignamente pero obviamente tenía mucho trabajo que hacer y ahí pues empecé a crecer empecé a jugar las ligas menores siempre me iba bien siempre jugaba súper bien recibí muchas becas y desde ahí ya cuando empecé a recibir la beca en mercisoto con ángel lópez panel y que siempre le doy mi respeto en mi papá en el baloncesto profesional y en el baloncesto de de secundaria que me dio la beca en mercisoto me dio la beca en sagrado corazón en cuamo fue el que me dio la oportunidad que ahí fue no va todo el año en la liga superior pero ahí fue que yo en la secundaria cuando dije contra yo tengo me gusta lo que yo yo veo algo en mí sabe y dicho eso me llevaron por el camino correcto yo vengo de un caserío donde el caserío pues obviamente no sale muchas personas pues deciden irse por la izquierda en vez de por la derecha y yo me fui por la derecha todo el tiempo y me apoyaba el caserío siempre me apoyaba me amanecía en la cancha habiendo teniendo clase al otro día una dos tres de la mañana jugando baloncesto y de ahí fue que tomé tomé el rumbo correcto de decir oye philly si tú quieres algo tienes que lograrlo tienes que ganártelo y es estudiando y por ahí fue y gracias a dios pues le saqué todo el provecho a todas las universidades a todas a todas las escuelas secundarias y pues gracias a eso y gracias a mi familia por mantenerme por la derecha y no por la izquierda y pues obviamente como como se dice el neighborhood sabe los brotherhood del caserío que también me mandó me mantuvieron por el lado correcto y eso se lo agradezco siempre duro philly tiene ok baloncesto en puerto rico categorías menores hablo 10 11 12 13 14 15 de tu cepa más o menos tienes recuerdos de tu deporte juvenil en puerto rico categorías menores en clubes fuera de la escuela pues en clubes de lo que es literlar lo que es acb privo yo jugué toda esa liga sabe diferente de mente no me gusta decir pues obviamente mi logro pero este me fue muy bien me fue súper bien en toda esa liga en villas de lo isa que fue donde empecé después me trae la de acá no van a villacarolina que todavía existe que creo que se llama los pumas en villacarolina este short out to them que todavía siguen activos en rico creo que erico creo que está ahora corriendo ahí yo creo que mario villay tiene el nene ahí que eso son cosas bonitas que uno ve después de grande este y después juvenil también la gané y si te digo yo soy de carolina y juvenil la jugué en utuado en utuado no me preguntes cómo pero los alcángeles de utuado como malorama que obviamente está corriendo la la liga en en arecibo si no me equivoco ese era tu coach él era mi coach que fue asistente de arecibo mucho tiempo cuando con pachi este con davis rosario este ya eso no existe tuve con davis corte que se fue el que no sepa de silent killer ese es el más porque tuvo tuvo sus logros y es una leyenda en arecibo y para todo puerto rico juvenil sus 21 la jugué en aguas buenas yo estaba en todos lados yo estaba en todos lados y era porque quería jugar y pues sí mano de verdad que se le agradezco a todos esos equipos que me dieron la oportunidad de representarlo el philly las ganó todas no ronca pero te dice que las ganó todas philly y te pregunto deporte escolar no tiene no tienes así la mataste fuera de deporte escolar tuviste tuve 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 el pr merci soto merci soto pero terminaste tuve tuve mi cuarto año ahí me gradué mi diploma lo tuve ahí con ángel lópez panel y me duele porque nunca gané el campeonato en la hay en la hay 11 12 10 tuve la oportunidad de estar en el final four al comer si me eliminé con defensores me eliminé con bma este es el único torneo que me que me faltó de ganar este y sus 21 que tampoco lo gané si hablamos de esas de esas liguitas pero merci soto nunca gané todos los torneos gané todos los torneos pero el grande que es ahora el famoso o servir antes del mcdonald que se jugaba en el pedrín sorrilla nunca lo gané pero siempre tuve tuve buenos torneos buenos logros y ahora merci soto no existe que es al lado de monte a ti yo ahora mismo si tú pasas por ahí es un mato real lo que hay pero lo representó dignamente y son para mí el orgullo de ser tu alma madre exactamente philly cuando comienza la quiero preguntarte hablaste de que quería ser como carlos como toñito obviamente ellos fueron inspiración pero para ti que jugador creciste es viendo que si te te ayudó como motivación inspiración tiene que haber un jugador que tú veías desde bien niño uno en particular que tú dices obviamente compartiste cancha con todos esos caballos y los venían viendo pero hay uno que tú dices yo quiero ser como ese pues mira carlos arroyo carlos arroyo carlos arroyo conozco tengo muchos jugadores favoritos como lo mencioné anteriormente lo que estoño cristian del mago que mi compadre ese fue vital en mi carrera porque lo tuve en los años 2000 y fue un point gal elite que no conozca cristian del mago este para mí fue un jugador clave que a pesar de que era un jugador un jugador grande estrella era un jugador que se comunicaba mucho conmigo y me ayudó mucho en mi niñez de cómo se como se vislumbraba un jugador en la liga superior de vano sexto y cristian yo lo amo tanto porque en verdad fue que me dio ese vital digo carlos porque carlos este quien no quería ser carlos arroyo aquí no quería ser carlos arroyo desde comienzos en sus años enfadarlo tal es la selección todos esos años en santulce selección nacional de universidades y compartir con él en las elecciones para mí fue grande junto con cristian carlos fue vital porque me enseñó mucho la disciplina y esto lo digo en general sin disciplina donde en ejército y una persona como carlos como carlos arroyo me enseñó en lo que es disciplina y lo que es el éxito en ser alguien en el baloncesto superior en el baloncesto superior internacionalmente pero mejor como persona y obviamente sólo llevo en mi corazón siempre él siempre me ha dado la oportunidad siempre hablamos tenemos una comunicación extraordinaria y siempre lo respeto mucho a ellos dos pero en general a carlos que fue esa persona que me vio que lo vi y siempre quise ser como él y pues gracias a dios tienes alguna anécdota que te recuerde tienes que tener miles pero una que te acuerde de ver lo que rumba aquí entonces tengo mucha pero una 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 que si te puedo decir estamos ahora en el guillermo angulo y aquí fue donde yo no hice el corte porque el 2004 para la selección nacional de puerto rico aquí fue la parte y fue la práctica que obviamente julio toro salvi vilaya que es gente general aquí fue donde a mí pues me dieron la noticia de no ser parte pero una noticia bien positiva que yo la pude yo la pude haber tomado bien negativa pues obviamente nadie quiere ser cortado pero yo era yo era el chamaquito del grupo y ese momento que fui cortado carlos bien profesional fue en una esquina que fue en esa misma esquina pues habló conmigo de una manera que yo no le esperaba a ver yo estaba con un poquito triste el equipo normal rocheo y el medio lo sabe me dio ese 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 mensaje tan tan positivo que me abrió tantas cosas y esa anécdota además de otras que puedo decir de camerinos y de cosas de baloncesto pero esa fue la más importante porque me abrió tanto y qué pasó el año después fui parte de la selección junto con el 2009 donde quedamos campeón medalladero en república dominicana nice fili cuando llega esa oferta de junior college o vencido volé mataste aquí en pr tuviste éxito en la high ya me imagino que hay personas mirando el nombre de filiberto llamando a los agentes a los coaches a lo que sea cuando llega la primera oferta junior college o en sido volé lo que sea como llega a esa primera oferta pues llega gracias a sergio rouco que es un obviamente un coach internacional cubano que estaba trabajando en miami él tenía mucho contacto con este coach que se llama joe brian de la de la junior college sauis en community college como en el college jorge meléndez estuvo en esa en esa en esa reunión pues ellos fueron a cuamo yo jugaba en el 2000 para copa los maratonistas de cuadro anista mi año mi año rookie y fueron a ver otro jugador que va y de wey fili fue ruki of the year ese año fueron a ver fueron a ver a otro jugador para llevárselo para eeuu yo siempre quise este aprender inglés yo quise siempre quise aprender inglés porque era la era la mejor manera de yo comunicarme con los refuerzos de yo sobrevivir en el baloncesto superior de igual manera quería irme para estados unidos aprender otra cultura yo sabía que yo yéndome para estados unidos yo aprender otras cosas que a lo mejor en puerto rico no iba a tener educación el baloncesto lo iba lo iba lo iba a aprender lo iba lo iba a mejorar de otras maneras y ese día pues lópez me dio la oportunidad porque cristian se metió en fau y me ganamos esa fue la parte más impresionante yo soy parte me gusta más lo que es lo que es victoria que los asuntos personales y estadística ese día hablaron con hablaron conmigo hablaron conmigo hablaron con él con el compañero mío este que habían visto algo positivo en mí que si yo estaba interesado en eeuu y sergio habló conmigo y yo de una yo me voy sin pensar sin pensarlo yo me quiero ver si llega la oportunidad de una beca completa que me dijeron yo me voy a ir yo hablo con mi familia yo sé que mi familia me va a dar el apoyo para yo irme y me quería ir dependientemente lo que pase hablé con ángel ángel estaba como un pedido como que me dio tres y dos porque obviamente yo iba a jugar ese año claro en sagrado pero ángel tú ángel supo las oportunidades en estados unidos eran más eran más eran mayores para yo obviamente obviamente puedo evolucionar más qué bueno que qué bueno que lo enfatizas porque hay coaches que se creen que los jugadores son de ellos y a veces no los sueltan a que se vayan a eeuu internacional lo que sean y prefieren quedarse con el chamaco sacarle el jugo cuatro años pero no piensan en el futuro del tipo pero qué bueno que hablas así de ángel show me gusta mucho eso llegas a eeuu solito verdad solo qué edad tiene tengo 21 años y esa fue tu primera experiencia viviendo solo cocinando te solo no sé que haciéndote independiente un jugador independiente que yo en sagrado no lo tenía pues en sagrado yo tenía voucher que podía comer y yo me cocinaba tenía a mi familia visitando ayua yo sabía donde yo entraba no cocinaba porque vivíamos en un dormitorio donde estaban todos los jugadores del equipo y teníamos una cafetería donde los jugadores pues obvia oye llegan iban allí comían tenían su desayuno almuerzo y cena eso no me quejaba en esa parte y si no pues habían algunos jugadores pues que tenían carro en campus y íbamos afuera y comíamos afuera cuál cuál colegio era era south eastern community college en iowa era división de igual división de los brazos ya y cómo te fuese tu primer año en términos de baloncesto llegar conocer el coach conocer tus teammates tu primera experiencia fuera puerto pero me fue difícil me fue difícil al principio porque yo no hablaba inglés nada nada de inglés nada imagínate un chamaquito de residencia sabanaba o criado en sabanaba en casa nadie habla inglés no sé nada lo poco que sabía era porque las instrucciones como se decían en inglés porque teníamos refuerzos algunos jugadores new yorican visitando este ayua me pusieron clases y ese o que son las clases más básicas para empezar el inglés tenía que practicar ahí es que viene lo funny de esto tenía que practicar y de entrada a mí me dieron la bola yo no podía jugar ese primer semestre porque no tenía crédito para para jugar ese semestre pero tenía que practicar eso era obligado y habían veces que yo hacía errores no podía el coche y yo no nos entendíamos el coche me regañaba que te cuento esto este una práctica que el coche molestó conmigo feo hice dos t9 el corrido no corrí para atrás porque yo yo al principio de mi carrera mi body language era horrible cosas que al coche no le gustaba y él con encima de mí encima de mí y no corrí para atrás y paró la práctica y años anteriores ellos habían ganado el campeonato y el coche era de los de estos coaches que siempre sean de todo era con las sortijas de esas sortijas son eran justin ya eran caberán sortijas grandes sortijas de campeón recuerdo el nombre del coach yo brian ya joe o brian joe o brian hola famer del instituto de del colegio ahora mismo me llamó aparte y me dijo tú tienes que hacer las cosas como yo digo tú tienes que correr para atrás es más para la para para yo sé que tú no me entiendes y llamó uno de los dominicanos que había un dominicano déjale saber lo que yo estoy diciendo y me explicó lo que yo estaba diciendo porque yo no sabía qué me está diciendo y metió en el pecho y tú frisado frisado como que yo paso aquí tienes que hacer las cosas como yo diga tú sabes que yo soy disciplinario y tú tienes que hacer tú tienes que hacer correr para atrás me metió en el pecho yo no soy persona de responderle yo respeto obviamente a menos que no me falte respeto de cierta manera yo me quedé frisado así pero qué está diciendo este le dije al pana mío qué está diciendo este te está diciendo que tienes que correr para atrás que el trascaste este nobel no corre para atrás ok perfecto no vuelve a pasar coach i'm sorry así le dije y ahí pues este pues las cosas empezaron a mejorar hasta que empecé a coger el inglés poco a poco el segundo semestre pues jugué académicamente te fue bien pues académicamente al principio no me fue bien porque no dominaba el lenguaje me dieron unas clases básicas para yo empezar a coger el idioma tenía tutoría todos los días y así poco a poco me empezaban a ayudar los mismos los mismos jugadores yo me empecé a forzar un poquito más cada vez que me iba para el cuarto era clase ver vídeo un día me dio home sick me dio home sick como que me hacía falta el arroz la bichuela el pollo me falta saber caliente de mami la abuela la abuela y yo pues ya me me llamé a madre para contarle de que ya me quería ir yo ya lo ya no puedo más con esto hace frío lo necesito que respeto de mi madre que yo pensaba que iba a decir pues yo tengo yo tengo un pasaje de esa gente que te manden patrono que se queda por ahí se queda por allá como me dijiste tú quieres aprender inglés tú quieres llegar al envié yo creo que ese es el camino más fácil para tu llegar al envié en puerto rico aquí a lo mejor puede ser que llegue a envié pero se va a hacer un poquito más largo usted se va a quedar ahí no se diga más no se llama su madre olga isaac la olga le digo yo muy buena decisión y el segundo año historia llegaron todos los todos los logros campeón 37 y 1 jugador del año mvp jugador distrito jugador estudiante del año cosa que yo me todavía me sorprendo desde no hablar inglés a tomar el verano a comerme el inglés a comerme las clases para por lo menos ser estudiante del año ser estudiante de año que eso yo obviamente no sé si hay algún latino que haya hecho eso anteriormente pero el chamaquito de semana abajo pues lo logró más me siento orgulloso por eso philly ok tuviste un gran año campeones 37 y 1 guau salimos de ese año jugaste estos cuatro años de nc dobleí o jugaste esos dos esos dos en ayahuas cuentan como dos años en nc dobleí ok ok jugué cuatro cuando llega la primera oferta para jugar pro básquetbol y convertirte en un jugador de baloncesto profesional llega en el segundo año gracias al récord que teníamos y a los buenos y al buen éxito que llevamos durante toda la carrera que nosotros le metimos 25 corridos 22 corridos si no me equivoco antes de perder el primer juego y después fue todo corrido a ver tuvimos una derrota ya en el segundo la segunda parte de la temporada empezaron a llegaron cuatro ofertas una de ellas fue oklahoma los suners que era big time school para ese tiempo y llegó youtube con youtube yo tenía obviamente eso es casi en méxico ese en la frontera de méxico claro con youtube ellos estaban bien interesados pues porque se eligió rocco que fue la persona que me llevó a ayahuasca iba a ser parte del coaching staff de youtube con billy gillespie ahora mismo está en texas billy gillespie es uno de los de los famosos coaches que fue a kentucky estaba en youtube después fue a cesar tech tuvo éxito tuvo gran resumen y entonces no cogí la 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 oferta de oklahoma pues porque yo sabía que con youtube ellos tenían mucho interés en mí y me iban a dar la bola cosa que yo siempre quería y teniendo a sergio era un plus era un plus y iba a estar ahí y yo lo que iba a estar era dos años graduarme este y jugar sabe que uno se enfatiza mucho en jugar y lo interesante de eso que yendo a youtube el equipo antes de nosotros de que la clase que de junior college fuese estaban el equipo estaba 6-27 sabe 6-27 o 6-24 eran el peor equipo en NCAA al nosotros llegar y tuvimos el the biggest turnaround en la historia y hasta el sol de hoy sigue ese ese éxito en la universidad que le metimos 24-7 clasificando el torneo cosa que no habíamos clasificado desde mucho tiempo porque yo te había ganado el campeonato en el 1966 que eso está en netflix busca era el cuadro de los 5 africanos de los 5 africanos de los 5 morenos en un cuadro este estamos hablando estamos hablando ¿qué año fue ese? eso fue en el 1966 ok ¿y la historia la hacen ustedes cuándo? la historia de tuvimos yo no sé como 40 años o 20 y pico años sin clasificar después de ese año ¿pero eso fue en el 2000 algo? eso fue en el 2005 2005 donde fue que clasificamos por primera vez después de tantos años y clasificamos back to back los años que yo estuve no ganamos alto el nuevo siempre perdimos perdimos el primer round pero fueron dos años grandísimos para nosotros ¿ahí llega la primera oferta tuya para ser pro hooper estando allá? llega en el 2004 2003 para ser profesional ¿quién te quería? era Oklahoma se decidió entre Oklahoma y Yutsef eso fue para el college después de college que todo terminó pues eso fueron otros después viene lo de NBA ya esos fueron otros 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 vamos a entrar vamos a entrar este so tú terminas tus años de jugador universitario y te conviertes en un jugador profesional de baloncesto ya vas a cobrar por jugar baloncesto monetariamente hablando ¿cómo tú llegas a ser parte de los Cleveland Cavaliers en la NBA? en la NBA vamos a hablar de BCN un montón pero vamos a ver con tu resumen si no me equivoco me estaba diciendo tío que Dallas también estaba interesado en ti no pudiste ir al private workout porque estabas lesionado tuviste Dallas Mavericks el private workout fue en Chicago Chicago en Chicago estaban bien interesados pero no pude asistirlo porque estaba lesionado del tobillo ya ok ¿y cómo tú llegas a los Cleveland Cavaliers de LeBron James? bueno pues gracias al éxito que tuvimos en YouTube esos dos años fueron bien bonitos y de gran logro obviamente nosotros hubiéramos querido llegar a llegar más lejos eso nos exponía a los jugadores a los seniors más que nada perdón a llegar más lejos y pues tener un sueño en lograr la NBA y lo de Cleveland llega pues porque tuve 14 workouts en toda la NBA ¿sabes? 14 workouts si tú no sabes esos son workouts que había muchos equipos durante ese tiempo que tú sales tú vas a diferentes workouts que están interesados en ti ¿sabes? yo fui a Toronto yo fui a Miami yo fui a Seattle SuperSanix a Minnesota Cleveland Dallas Chicago Chicago no Chicago no fui obviamente por la lesión fueron 14 ¿sabes? es canzón casi la mitad de los equipos fueron canzón y fueron workouts de cuatro jugadores a veces eran de dos a veces eran de dos de dos tres y lo de Cleveland era el equipo más interesado que me dio la invitación a ir a los Summer League con Cleveland fui dos veces al workout o sea estaban bien interesados bien interesados bien interesados este y los Mavericks pero los Mavericks llegaron después de Cleveland yo fui a Cleveland primero después fui a Dallas traté otra vez con Cleveland que Cleveland me dio la oportunidad para ir al campamento veterano ahí fue que conozco al chamaquito ese que se llama Lebron James bacalao este y compartí con él el campamento veterano por una semana y media ya ahí ya estamos entrando en el último corte ya los ojos estaban entre dos personas entre Mike Wilkes y Filiberto Rivera este y fue una experiencia bien bonita conocer a Lebron Drew Gooden Eddie Snow Larry Hughes Diantre Fili compartió Camerino con todos esos caballos una oportunidad grande una oportunidad bien bonita que me lo a pesar de que fue un poquito triste porque me cortaron pero me llevé muchas cosas cosas positivas porque conocí muchas personas que hasta el sol de hoy tenemos comunicación los que son gerentes generales coaches ahí está Mike Malone Mike Malone es el coach de los Denver Nuggets Championship super exitoso y para mí una cosa bien bonita bien bonita hasta ahí por dos años mi gente Fili compartió Camerino con Lebron Jay una semana esto era meándome la ropa así todo sudado es que en ese momento que tú estás tratando estás entrenando trabajando con Lebron no se te pasa eso por la mente pero sabes la grandeza que es Lebron y era buen teammate contigo era buen teammate era buen teammate siempre un jugador bien bien apasionado por el deporte le gustaba lo que los rookies hacían y yo era junto conmigo había otros rookies más que lo terminaron cortando porque era de los grandes y ya los grandes estaban demasiados de lourdes y me quedé yo y hablábamos bien poco en el Camerino porque Lebron es una persona que si no es entrenando siempre tiene algo que hacer con el Miria o con su familia y él es bien familiar y pues era bien poco y yo bien tímido sabes yo no quería ocupar su tiempo en estar preguntándole cosas porque yo también quería ser el equipo pero compartimos con Eric Snow y con Andy Varellau más que obviamente que Lebron ¿cómo te decía Lebron cuando lo metías? me decía el rookie me decía el rookie y yo pues lo tomo como un rookie también te digo que sabes hay rookie duties y yo me tocó me tocó me tocó la parte de que tú sabes que Lebron siempre anda con unos wristbands que dice I promise me tocó para cada práctica yo tenía que llevarle un paquetito dos paquetitos dejárselos en el Camerino y para todos los juegos también y si no hacía eso pues tenía que hacer comprar dona comprarle desayuno nunca me tocó porque siempre era bien responsable en mi trabajo y le dejaba a las dos bands y nunca me pasó familia ese roster que él menciona de Anderson Varellau Eric Snow Larry Hughes Bubi Gibson Sidorona Silgascas Lebron James fueron a la final del 2007 con los San Antonio Sports obviamente San Antonio tenía el trabuco de Ginobili Duncan Parker y obviamente barrieron a Cleveland pero fuiste parte de un equipo histórico yo Mike Brown Mike Brown era el coach de ese año este fue histórico fue histórico 4 y 0 me acuerdo que barrieron Fili llegas a Puerto Rico en el 2006 con los criollos de Caguas campeones tipos como el microonda Ricky Melende Bobby Brown en el refuerzo del Moñito Rubio Filiberto Chamaquito rompiéndola Omar de Jesús Omi 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 de Jesús Omi de Jesús un sinnúmero de caballos eso fue un año muy especial para ti fue tu primer anillo en el BCN hablamos un poco del año 2006 con los criollos de Caguas que están de vuelta de nuevo en el BCN eso es correcto eso fue algo que yo llegué en cambio de los maratonistas de Cuamo yo estaba jugando en Alemania en Alemania estaba jugando y ya hay una hay una regla para los que no saben hay una regla de NCAA que si tú estudias tú no puedes ganar dinero y mientras juegas si tú decides irte a la universidad tú no puedes jugar profesional a la misma vez claro voy a escoger terminar mis estudios porque yo sé que el baloncesto iba a estar aquí por mucho tiempo y eso fue una de las razones por la cual yo decidí quedarme y estudiar y ganar mi bachillerato que cuando terminara pues iba a jugar en el superior decidí irme para Alemania después que pasó todo eso de los Cleveland Cavaliers pues muchas fui cortado pero muchas puertas se me abrieron en Europa overseas te fuiste a jugar entonces a Alemania me fui a jugar a Alemania con los Island Dragons te fue bien en Alemania me fue súper bien para el primer año llegamos a la final de ese primer año y no pudimos ganar el campeonato que me duele tanto porque me lesioné me desgarré la ingles a un nivel horrible 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 que no pude no pude no pude no podía ni caminar perdimos con Bamber 4 a 1 pero gracias después de eso terminé y ahí caigo en Cagua en cambio yo llegando a Cagua ya ese equipo ya estaba montado ya la ya la química estaba en 100 como mencionas habían los dos refuerzos que no hay una dupla de refuerzo que yo haya considerado mejor que ellos dos dupla sabe Bobby Brannan Chris Burgess que lo tuviste en cargo la también que lo tuve a Chris Burgess junto con con Heavy después lo tuve con Rodney pero para ese tiempo ya Chris no era el Chris de Cagua ya obviamente era un poquito mayor y Bobby que era la sensación del momento que después Bobby regresó tampoco era el mismo tuvo una lesión de ICL llegó a Cagua de las manos de Leo hace tiempo era Leo y Mandy a ver dos caballos pues que uno y dos que conocían el juego de la A a la Z Ricky Melende Jonathan García Omi de Jesús Omar Alvarado Andrés Rodríguez Fernando Ortiz Fernando Casablanca David Anderson Angelo Reyes que vino en cambio conmigo Omar Alvarado Jonathan García si se me queda alguien me disculpan Arnaldo que fue de la Universidad de la Yupi que salió de la Yupi de los chamacos que jugaba si se me queda algo si no me equivoco si se me queda de los hermanos que vino de Ponce que ahora creo que estén en el Army ¿cómo se me puede olvidar? se te olvidó el nombre se me olvidó el nombre pero ya lo busco te llevo papi el militar Luis Rosa Luis Rosa este y mi persona pues al yo llegar a ese equipo ya ese equipo ya la la mesa está ahí para yo llegar y solamente ayudar a lo que ya está complementado yo no vengo a ser un héroe yo no vengo aquí a meter 40 yo lo que tengo que hacer es un complemento más para ayudar a este equipo a ganar eso se me hizo bien fácil porque ¿cómo fue la regular por ustedes ese año? ese año había round robin los play-offs eran round robin para los que no saben lo que es round robin es todos contra todos jugando yo llegué el equipo creo que le faltaban como 5 juegos para clasificar ya las semifinales eran 3 juegos que teníamos que meter y yo debuté en Guaynabo Guaynabo debuté me acuerdo como ahora metí 28 asistencias vendiendo del banco este ¿quién jugaba a la 1 mientras tú llegaste? no yo era André Iomar André Iomar André Iomar este caballito era André no me acuerdo ahora mismo quién era el 3 pero eran obviamente los refuerzos yo creo que era David Anderson el 3 para ese tiempo y después de ese juego me dieron la voz me pusieron en el cuadro junto con André yo y Iomar que eso era un corre y corre lo que había allí y André que es uno de los mejores poingares para el que no conoce André Rodríguez es uno de los pilares poingares que no le gustaba tirar pero te hacía mejor y te hacía 20 asistencias nada y pues la mesa está servida sabe Philly lo único que tienes que hacer es pues correr lo que tú sabes hacer correr campo abierto te damos y juega tu balonceto tú sabes cómo alimentar a los jugadores cómo alimentar a los caballos la presa principal era Bobby vamos a jugar alrededor de él y vamos a jugar alrededor de él y así fue y así pues obviamente ganamos esa serie ganamos en Round Robin fuimos a la semifinal ahí ya saben la famosa final con Ponce del tiro libre y llegamos a la final contra el señor José Juan Barea que cada vez que hablamos de esto se muerde pero nuevamente te lo digo en el OTV no me has ganado y te tuvimos que dar 4 a 1 levantando esa corona para lo que es el único campeonato para los criollos de Cagua que definitivamente hay que decir que están de vuelta por fin y eso es algo bonito para no solamente para Puerto Rico sino para la liga criolla que hacía falta un equipo para ellos y ese campeonato fue de la mano del mejor scout que tiene Puerto Rico se llama el señor Leo Aril que no quiere hablar con nadie por hacer la mente maestra cauteando los otros equipos ese tipo es un brain y que bueno que pudiste ganar 2 campeonatos con Leo 2006 2023 Leo fue asistente de Carlos 3 campeonatos 3 Aguada Cagua con él Aguada 2009 2019 y 2023 se me olvidó que el cuerpo técnico era para los que no sepan cada vez que Filiberto Rivera y Leo Aril se juntan el campeonato se me olvidó a Santero era Carlos y Leo eso es así tengo 2 con Carlos diantre ok cuando sales del BCN que quedas campeón en Cagua cuál fue el next step saliste a jugar de nuevo internacional pues me mantuve jugando me mantuve jugando en el exterior lo que fue Italia lo que fue Grecia lo que fue Israel México Venezuela un sinnúmero de ligas que gracias a ese y bendecido nunca tuve una lesión grande para poder seguir trayéndole la comida a mis familiares este seguí obviamente la selección eso también me abrió muchas puertas estando en la selección estando en la BDSN conocí mucho lo que es el exterior y el baloncesto yo sabía que el baloncesto iba a estar aquí para mí para siempre y le saqué le saqué el jugo como decimos por ahí que nice Philly quiero hablar un poquito ya vamos un poquito más al frente pero antes de irnos al presente quiero hablar de la final del 2008 tuvieron un gran año yo veía mucho los juegos por televisión me sorprendía mucho ver la de Villeres creo que es de los refuerzos más sólidos que ha venido el BCN Bimbo Prime 2 Prime un equipo súper duro Joel Katz que fue pieza clave de ese grupo háblame un poco 2008 temporada regular genuina para ustedes playoff genuinos y chocar contra los capitanes que eran la eminencia ese año también háblame un poco de ese año 2008 2008 fue un año un año interesante un año de altas y bajas hubo despido de coach creo que empezamos si no me equivoco con no sé si empezamos con Joel o empezamos con Raymond Dalmau y Joel terminó siendo el coach coach y dueño gerente general Joel Katz era el todo yo creo que ellos lo que es Joel y Felo son los únicos dos tipos que si les da la gana votan a los dirigentes y ellos mismos dirigen y tuvimos muchas lesiones ese año tuvimos un gran un gran equipo en cuestión de lo que era los el starter pero teníamos un banco espectacular Poli Tiraldo que es de aquí de Carolina que mencionas a Eviere mencionas a Ángelo Reyes mencionas a Alvin Cruz Omar Osorio de Loíza mi persona Luis Villafañe teníamos un buen grupo para llegar a la final y Joel Katz hizo un trabajo excepcional en montar ese equipo y no es para menos ¿sabes? era ganar o bust y llegar a esa final después de tan atropellado este torneo yo creo que ese año también fue un año de round robin donde creo que para nosotros llegar a la final tuvimos que ganarle a Santurce en el Choliceo llegar a esa final 2008 con un equipazo que era recibo un equipo bien montado un equipo bien dirigido David Corté David Corté Pachicruz Carlos Rivera Ronny White Karel que ese año había refuerzo comunitario Karel comunitario significa familia que no es americano puede ser de Santo Domingo Panamá Latinoamérica correcto tenían buenos refuerzos y un núcleo de nativo que yo pienso que era el mejor núcleo por ese tiempo en la liga superior y nos tocó enfrentarnos a ello y fue una final de ensueño una final donde nadie quería perder un sueño donde la ciudad de Arecibo apoyó tanto como lo hicimos nosotros Carolina que nosotros teníamos un grupo que se llamaba El Combo de Arriba que nos apoyaba en todo momento el Combo de Arriba un grupo que si no ganamos peleamos y hubieron muchos percances en esa final hubieron motines no percances motines motines feos de entre familiares jugadas fanáticos nadie quería perder sabe ya y jugar un juego 7 en Arecibo horrible la petaca llena 14 mil 15 mil yo no sé cuánta gente había allí pero eso eso estaba empaquetado y nosotros pues ir allá y perder ese juego 2008 fue un juego que ahora mismo yo miro para arriba estamos en el Coliseo Guillermo Angulo y ver ese su campeonato para nosotros fue el todo pero fue una final y obviamente le damos el crédito y el respeto a los capitanes de Arecibo que fueron los campeones pero Philly pero Philly no te dice que falló y hay unas cositas ahí que no sé si quieren hablar del tapón que me dio Buster abajo por 3 yo estaba estaba caliente ese día o sea yo pues hubiera tomado una mejor decisión de dársela a Polito Hidalgo en la esquina pero yo me quería el héroe pero el héroe fue que Buster Figueroa me la dejó en la tabla a pillar pero el Buster es para menos MVP de esa final Buster Figueroa te respeto caballo pero algún día tenerlo ese sí que tiene historia también tiene historia Philly sales de Carola te siguen manteniendo en el BCN año tras año cuando sales en el 2008 de Carolina ¿volviste a Overseas? ¿o te fuiste más a México? me fui a Overseas otra vez me fui a Overseas otra vez creo que fue mentira 2009 me quedé aquí 2009 volvemos otra vez a la carga ese año llegamos a la semifinal contra Quebradilla otra semifinal que fue a punto de motín los piratas no son los piratas de ahora en cuestión de fanática pero los piratas son otra fanaticada bien exigente con su equipo por ese tiempo y tuvimos que guayar como se dice con ellos nos ganaron y fue una final bastante desea esa final por cierto esa final la ganó guayamón 2009 con Cristian Dalmau papi yo estaba en el Rubén yo estaba sentado en los ductos de aire porque no había silla guayamón tenía Cristian Dalmau Javier Mojica Carmelo Lee Terren Charon y Tractor Trailer y Dani Santiago creo que estaba también yo creo que Julio era el coach Julio Toro era el coach del banco venía Erick Rodríguez que era coach de los brujos de Guayama ellos tenían a Guayacán Santiago veterano que les metió bola en esa final Quebradilla tenía a Peter Young Elcano Reyes Giorgio Camacho David Huerta Chamaquitos Jonathan García y Jonathan García CJ Bruton si no me recuerdo era el Poingal ese año fue durísimo 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 Philly vamos a darle un forward a toda tu carrera has tenido éxito en todas las ligas que fuiste BCN eres un veterano cuando los gigantes de Carolina regresaron ya te había ganado tu segundo campeonato en el 2019 con los Santeros de Aguada los Santeros de Aguada regresaron trajeron la franquicia de vuelta creo que fue un año hermoso para ti también salir del área metro salir de los equipos que te acostumbraba siempre a jugar y ir a un equipo como los Santeros de Aguada con un staff como Carlos Leo tenías a John Holland KJ Maura que fue clave en ese último juego Game 5 Game 5 Maura fue un año muy bonito para el BCN fue algo diferente siempre estamos acostumbrados que llegue Carolina Arecibo Bayamón Ponce Quebradilla equipos de cultura y que los Santeros regresen y le lleven un campeonato de la ciudad creo que es algo histórico hablamos un poco del año con los Santeros de Aguada Carlos Leo tus compañeros John Holland los refuerzos Rigoberto si no me equivoco fue pieza clave Rigoberto Mendoza hablamos un poco de ese año yo yo llego a a Aguada via agencia libre Leo me contacta Leo me dice que quiere ser que si yo quería ser parte de ese equipo ya ellos tienen un núcleo que me compuesto por Alex Abreu Chris Gastón ellos todavía tenían a Emi que Emi venía obviamente de lo que pasó con él y su cáncer Rigoberto tenían la llave de Holland iban a traer dos buenos refuerzos y lo más que me impresionó de ese equipo es volver a un pueblo donde nunca ha ganado me pasó en Caguas voy a Aguada un pueblo pequeño un pueblo que cuando regresó de Cuamo era un pueblo que el pueblo se desbordó por el por el por el equipo para que no sepa era soldado tras soldado tras soldado casallena 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 se quedaron hasta semifinal y ya yo tengo un rol nuevo yo tengo un rol un rol que no es el filiberto de tú eres el point guard del equipo cálgame yo sé quién yo sé quién es el point guard del equipo yo sé a lo que yo vengo yo sé por qué me quieren y firmar dos años allí mi meta era ganar uno de los dos era uno de los dos y con el grupo que yo tenía yo sé que yo podía hacerlo y una vez yo llego allí es un pueblo que yo aprecio respeto demasiado porque respeto es tanto de que yo voy al sol de hoy y es como si nunca habiera ido ellos me adoptaron donde quiera que tú vas bajo los chinchorros vas a comer te regalan comida si te quieres dar un palito pues te dan un palito y son bien agradables a nivel de que te gusta vivir allí o sea a mí me encanta el pueblo de Abogada me encanta y tener ese grupo y juntar esa familia que no fue una temporada fácil tuvimos nuestras lesiones no sé cómo son las temporadas tienen lesiones hay despidos hay cambios pero lo bueno de ese equipo que se mantuvo siempre compuesto nunca hubo una discordia en el camerino cada vez derrota hubo una que otra lesiones hubo molestia por eso es cosas que se quedan en el camerino cosas que se quedan y se trabaja y eso se trabajó muy bien a nivel de que llegamos a la final llegamos a la final siendo underdog cuando nosotros creo que llegamos primero o segundo en el standing nos llega de sorpresa Holland Holland estaba en el exterior eso fue un plus eso fue un refuerzo nativo que tú añades que tú añades a Jose Young añades a Amy que he visto todavía en el proceso Chris ya es Gilberto Clavel que es de por allá llegaron a una final sabíamos que teníamos la puerta necesaria para llegar para alzar ese trofeo pero sabíamos que teníamos que alzarlo ante un equipo que son los Leonos de Ponce que tuvimos ellos tuvieron la oportunidad de ganarnos en casa cuéntalo tú porque ya no lo dieron ni contar el que no sepa estuvimos un juego 5 que para nosotros en casa que fue un juego donde nosotros tiramos el peor juego para cerrar la serie oírse el frente si no me equivoco si con ese juego nos poníamos 3 a 1 y tuvimos el peor juego pero que pasa que quedan como 7 minutos y en el banco nosotros teníamos un chamaco que se llama KJ Maura The Little Guy The Little Guy nada nos salía hasta que Carlos tuvo no tuvo más que traer a KJ junto con Jonathan Rodríguez Holland Gastón el mismo clavo Ricky Sánchez que era el veterano conmigo de abrir la carta y tirar y tirar a KJ ahí KJ estaban abajo casi por 15 16 puntos era la única carta que nos quedaba el minor el minor se puso la capa de Superman que por cierto hasta el sol de hoy el que no sepa de eso búscalo en YouTube Game Fight Aguada contra Ponce ese es el tipo más odiado ahora mismo en la ciudad de Ponce y yo era corte Tenovel triple triple de Maura asistencia de Maura terminó casi con 17 puntos para que no sepa la historia pues busque eso para no contar eso terminamos ganando el juego por cuatro chavos fue un juegazo para mí uno de los juegos más grandes que yo he podido ser parte es ganar ese juego y fuimos a fuimos a Ponce y ya Ponce se veía desmoralizado porque no se pudieron adjudicar de ese juego y cerramos la final allá y la historia pues es grande que hasta el sol de hoy ha sido el único campeonato que ha traído los santeros de Aguada KJ venía en alta de UMBC me acuerdo en Cirovoley le fue muy bien en el college y la pudo aplicar en el BCN y algo que le pudo haber pasado creo que fue llegar a las manos de Carlos Carlos le dio la oportunidad confío en él a lo mejor otro coach decía ese flaquito bajito no la tiene para jugar Philly tú jugaste con Bayamón antes de Aguada si no me equivoco ¿verdad? y yo creo que estuviste cerca de uno a final también ¿o no? no ahí me eliminé en el primer la primera ronda tú eres a Peter de centro ¿verdad? en Bayamón no me recuerdo Peter no estaba en ese año estaba con Ali estaba con Larry Ali y Larry tuve dos refuerzos de impacto uno de ellos se llamaba se llama Sam John Sam John claro bestia el otro era Tyler Wickerson nos eliminamos con los piratas de quebradilla en un juego 7 nuevamente Jonathan García también fue parte de ese de esa victoria Philly mira estamos aquí en el ángulo esta franquicia regresó en el 2021 si no me equivoco luego del del 2008 13 años de ausencia antes de antes de entrar a este tema que creo que va a ser el mejor si no te has suscrito a este canal suscríbete familia dale like comenta para que nos ayudes en el algoritmo así que dale follow en todas las plataformas digitales a LOTB PR LOTB Facebook Instagram Facebook y suscríbete al canal por favor que seguimos dándole Philly lo hiciste tres veces le llevaste un campeonato a Caguas que no existía le llevaste un campeonato a Caguas que no existía 2021 Carolina trae la franquicia de vuelta Héctor Horta con todo ese equipo de trabajo desde el año 2021 hicieron todo lo que tenían que hacer nada se quedaron cortos en el 21 obviamente fue una franquicia nueva de vuelta no contaban con los tipos el núcleo nativo quizás no era el mejor era un grupo joven tratando de meterse el año pasado llegan a play in game contra Mayagüe le ganas a Maya 2022 Arecibo primera ronda no jugó Tremont todos los juegos no jugó Condit todos los juegos tuvieron compromisos de NBA en el verano y en el año 2023 hicieron una muy buena actuación contra Arecibo creo que perdieron en 5 juegos si no me equivoco ellos quedaron aquí que fue grave ellos tenían el trabuco ese año ellos quedaron campeones te eliminaste con el campeón 2023 yo quiero cerrar este episodio con este tema no hay más nada que hablar y no hay nada más bonito que por tercera vez en tu carrera le traes un campeonato a una franquicia donde el campeonato no existe pero nada más especial que con el pueblo que te hizo y te vio crecer los gigantes de Carolina junto de la mano con el veterano Bimbo Carmona tu hermano Evander Ortiz Jonathan García Tremont Water George Cody Jomar Cruz Jesús Cruz todos los tipos que llevaron de la mano este campeonato con esto nos despedimos Philly háblame un poco de este año lo especial y levantar ese campeonato en un juego 5 ante los vaqueros de Bayamón que no los dejaste ganar ni un solo partido en su casa este año cuando hablas de Carolina hablas de un pueblo que estaba tenía hambre de campeonato siempre estuvimos cerca si ves los banderines ahí pues te dejas saber tres subcampeonatos 79 97 2008 es algo que cuando yo hablo de Carolina es algo bien emocional para mí porque es algo que yo viví sudé morí por darle ese campeonato a Carolina en mi prime como digo yo junto con mi hermano Bimbo Calmona y todo pues obviamente el grupo que estuvo ahí conmigo volver a Carolina es algo que Estololta estuvo tratando por años y por años pero yo decidí quedarme con los cangreros de Santurce que obviamente en Santurce pues ya saben por la historia pues tuvimos nos quedamos cortos allá pero yo tenía en mi corazón yo sabía que yo antes de de retirarme yo quería tratar de darle ese campeonato a mi pueblo y no quería morir tratando sin poderlo hacer y llegó la oportunidad me senté con Carlos me senté con Héctor de hablar de esta oportunidad de ser de ser además de ser un impacto para el equipo si no pues competir y sabiendo el grupo que tenía Carlos y Héctor en Carolina me me abrió mucho los ojos de poder competir es un grupo joven un grupo pues que lo que necesita es ese veterano ese empuje porque yo el talento está el talento está y de eso es lo menos que yo me tenía que preocupar es solamente llevarlos por el camino correcto que sepan lo que es ganar y no solamente que sea por estadística y por verse bien hablé con Carlos hablé con Leo sabía que tenía Carlos cada vez que me junto con Leo cada vez que me junto con Carlos es mi historia y queríamos tratar ellos sabían lo que yo traía yo sabía mi rol desde que yo llegué aquí yo sabía que yo no era el Philly de 40 minutos yo vengo aquí a a jugar de la manera correcta a enseñarle a al grupo que no solamente tú vienes aquí a hacer un icono importante sino que a jugar por el pueblo y jugar de corazón y tratar de traerle ese banderín de la manera correcta y ese camerino es uno de los mejores camerinos que yo he tenido yo pensaba que iba a ser un amereir un problema de estar encima de los tipos de que quieran trabajar quieran ser profesional pero al yo llegar fue lo contrario trajeron a obviamente Jonathan García a volver eso fue un plus también y esos jóvenes esos jóvenes que ahora digo que son jóvenes veteranos me enseñaron otra cosa yo aprendí mucho de ellos y la entrada y la llegada de Mice que eso llegó del cielo esos son otros temas pues llegamos llegamos aquí fue algo que desde el primer momento se veía bonito pero sabíamos que tenía mucho trabajo en hacer y para nosotros traerle ese banderín todos teníamos que estar en la misma página no estuvimos en la misma página por mucho tiempo obviamente la salida de Cheldon una persona que aquí lo quieren mucho lo quieren demasiado por lo que hizo en años anteriores ya sabe lo que pasó como terminó aquí se le quiere mucho a Cheldon obviamente tuvimos a Air Clark en los refuerzos nunca tuvimos ese segundo refuerzo nunca hicieron click que hizo click con el equipo pero tuvimos un grupo de nativos que era sostenible para correr y llegar hasta abajo no sabíamos que íbamos a traer a Tremont tan temprano George tampoco que eso tampoco no sabíamos pero nosotros sabíamos que teníamos que morir con lo que hay vamos a llegar lo más lejos posible para cuando lleguen los caballos porque ellos sean los que tomen la batuta y ya tengan una química para nosotros llegar lo más lejos posible siempre teníamos el campeonato en mente siempre desde la conferencia de prensa eso fue una de las cosas que Filiberto le dijo a ellos a Héctor es campeonato nada vamos a invertir vamos a traer los tipos si se pueden traer Tremont temprano Condi temprano vamos a sacar vamos a dar y créeme llegaron no sé cómo llegaron pero llegaron y buscar los mejores refuerzos posibles siempre pensábamos que Clark y Chaldón eran los principales no sabíamos llega la pieza de Yomar Cruz la antorcha tipo de Carolina chamaquito está aprendiendo a jugar ahora baloncesto él no sabe lo talentoso que es la antorcha chamaco impresionante impresionante un chamaco que todavía yo sé que él no sabe lo grande que él puede ser en el baloncesto y lo importante de la llegada de él con todos los problemas que pasaron en Ponce llegar aquí a Carolina con un grupo como nosotros un grupo que íbamos a tratar de llevarlo por el camino correcto un chamaco bien emocional pero emocional por el baloncesto que él tiene porque lo único que le importa es ganar y eso pues son cosas que uno respeta y eso él se va a dar cuenta de las cosas que él tiene que mejorar junto con nosotros y cuando él tenga 25 o 30 años él se va a dar cuenta de lo que muchas cosas pasaron este año que fue un plus y nada mano supimos que para nosotros ganar teníamos que jugar de la manera correcta un Guaynabo un Bayamón un Quebradilla un San Germán que no sabíamos un Santurce ahora que están mencionando a los equipos cómo estaba el locker room el primer juego contra el Quebradilla porque todo el año se habló de Quebradilla a San Guaysa y a Brandorna y a esta gente no les gana a nadie estos son los campeones de 2023 y tú los sacaste en 6 juegos ganándole el primero en Quebradilla cómo estaban las emociones Camarino Carlos nosotros sabíamos que para nosotros ganar nosotros tenemos que jugar el baloncesto perfecto vuelvo y repito el talento no era la pregunta la cohesión y la química y la mentalidad que nosotros llevamos para esa primera serie era lo que nos iba a dar la victoria nosotros tuvimos buenos juegos con ellos nosotros le ganamos a ellos le quitaron el invito en Quebradilla fuimos uno de los únicos equipos que ganaron en Quebradilla nosotros podemos ganar en Quebradilla cuando nosotros vimos el standing y las cosas de que llega el tercero llega el cuarto pues Navo ya tenía ventaja de nosotros teníamos que ir a San Germán jugar en Alquelio no es fácil jugar en Manatí yo pienso que nosotros machábamos mejores con ellos sabíamos que teníamos que ir a la carretera no marejua claro ahora pues nosotros sabemos que teníamos que ir a la carretera y pensábamos que yendo a Quebradilla con todo el respeto con todo ese equipazo que tenían lo que era Wyside, Brandon Tyquan, Emory le llegó Piñeiro Phillip hay que guayar claro hay que guayar pero nosotros confiamos en ese camerino que nosotros podíamos ganarle y yendo para allá tuvimos una serie de prácticas que fue bien interesante porque hicimos cosas simulando lo que era Quebradilla vamos a darle la bola Wyside ellos van a vivir de Wyside van a vivir de pick and roll de Brandon tienen a Tyquan los demás vamos a bregar con ellos sabemos la grandeza de estos dos tipos ahora hay que bregar con Tyquan que tuvo una temporada de excelencia hicimos unos ajustes pertinentes para parar esos tres caballos y lo hicieron hermoso Tyquan tuvo una serie malísima en cuestión de lo que es ofensiva lo paramos sabíamos que teníamos que contener no vamos a parar estos dos caballos vamos a contenerlo que si promedio hay que bregar con el grupo y hay que bregar con los que yo como le dije con todo respeto los cacocómicos el banco nosotros dominamos el banco nosotros tenemos chance y esa fue la razón por la cual nosotros fuimos para allá con esa confianza de que nosotros podemos ganar que pasó 100 a 99 la demás historia juego 6 Wainabo aquí Wainabo te está ganando por 8 quedando como 5 minutos en el marcador ese juego Dimitri Cousin no jugó jugó un minuto y seleccionó la ingles piensas que si Dimitri Cousin hubiese estado en ese juego Carolina se eliminaba en 6 aquí en su casa ustedes ganaron 93 a 90 si Dimitri Cousin metía 10 puntos Wainabo ganaba por 7 pero tampoco te han bendido que decir que nosotros tuvimos un juego discreto en nuestra casa definitivo que si vienes a ver solamente perdimos un juego este año que fue con los vaqueros de Bayamón en la final y te puedo decir sabemos la grandeza de DeMarcus DeMarcus es un jugador bien dominante en esta liga que obviamente se nos hizo difícil pararlo desde el juego 3 para acá DeMarcus fue otro dominante metiendo el largo llegó un momento a él que el fanático carolinense se metió tanto que lo llamaban llorón eso fue motivación y esa lesión cambió la estructura un poquito más de ellos porque tienes que darle más tiempo ahora a Buckman Buckman no jugaba mucho Gary tiene que hacer un poquito más Page tiene que hacer un poquito más y son cosas que nosotros pues nos mentalizamos de que tenemos que pararlo de cierta manera que ellos se jueguen a mitad de cancha cosas que a ellos no les gustaba hacerlo mucho y por eso yo pienso que eso fue lo grande que nosotros hicimos de sacar esa victoria fue pegado pero sabíamos que íbamos a ganar porque en casa nosotros a pesar de no tener no buenos juegos ese juego no lo jugamos tan bien pudimos cerrar ahora juego 7 sin DeMarcus al Suárez te tengo que dar el beneficio de la duda porque con DeMarcus en Guaynabo era difícil y era otro cantar un tipo ofensivo un tipo que se que se nutre de la fanática del fanático la mete allá en Guaynabo el que no la meta ese cancha de tiradores ese cancha de tiradores y DeMarcus allí el juego anterior creo que fue el juego 5 el juego 6 no el juego 5 nos desbarató ese fue el juego que por poco nosotros ganamos también y empezaron a meter bola y con DeMarcus a lo mejor hubiera sido otro cantar pero tampoco puede quitarle crédito a Suárez definitivo fueron 16 ahora dale crédito a los gigantes de Carolina de venir con todo lo que pasó el día anterior con las taquillas con el ruido fuera de la cancha creo que esa fue la bomba detonante y la inspiración creo que Guaynabo cometió el error de las taquillas y toda esa vuelta y creo que eso le sirvió a ustedes de motivación y de inspiración y créeme que así fue en el camerino porque este tipo el enmascarado el enmascarado un trabajo fenomenal con su fanaticada llevó el mensaje llevó el mensaje a todas las redes sociales y yo creo que le sirvió a ustedes de inspiración y toda esa vuelta Fili felicitaciones misión cumplida 20-23 gigantes de Carolina campeones del baloncesto superior y nacional te puedes ir en paz el día que te quieras ir le traíte un campeonato a tu ciudad quiero que te despidas con un mensaje hacia tu hermano Alejandro Bimbo Carmona mi hermano no tengo otra palabra para describir lo que es Alejandro Bimbo Carmona tengo un taco tengo un taco tranquilo y eso es porque yo sé lo que yo sé lo que le ha pasado en una carrera tan exitosa de altas y bajas se la pusieron difícil en muchas ocasiones que a la larga le dieron la razón porque no es el Bimbo como jugador de baloncesto es Bimbo la persona que muchos no conocen es el chamaco que le ha dado mucho a la comunidad de Carolina a las selecciones de Puerto Rico a todos los equipos que él ha jugado y compartir con él esta última temporada que él no ha dicho si se va a retirar en muchas ocasiones me lo mencionó pero obviamente yo sé que cuando él decida públicamente decirlo me retiro yo voy a ser el primero que lo voy a apoyar lo amo dio todo si es la última vez lo dio todo él y yo pues gracias al grupo traímos un campeonato un sueño que pudimos lograr juntos lo hablamos lo lloramos lo vacilamos todavía lo seguimos vacilando y para mí Bimbo es un ícono que yo quisiera que alguien si es en Carolina si es en Bayamón que fue donde él empezó su carrera le retiren la camisa porque es un es un chamaco que le ha dado todo ocho mil puntos como le decimos en casa le decimos por ahí es el PRI el PRI es uno de los grandes yo siempre cuando estábamos en nuestro país para mí ese era el mejor 3 que había en la liga yo siempre un tipo de familia un tipo que apoya a sus hijos es lo más cercano a uno de los grandes que pude compartir cancha más que nadie fueron 4 años 4 años grandes bonitos te amo hermano y para lo que tú quieras me tienes a mí y yo sé que alguien te va a retirar la camisa yo espero que sea aquí en Carolina y te lo mereces hermano te amo papi Philly llegamos al final de este episodio gracias por aceptar mi proyecto gracias por decirme que sí humildemente de todo corazón te lo agradezco y nada gracias por ser el mismo de inspiración y de motivación yo era fanático tuyo y sigo siéndolo de que tú jugabas en Cagua la selección yo me disfruté todos tus logros y tus compromisos fuiste parte de todo nuestro balonceto así que felicitaciones creo que he tenido una carrera súper dura y nada lloraba a tu familia lloraba a tu esposa lloraba a tus hijos que son hermosos te los llevas para los juegos a tu papá a tu mamá a tu abuelita que en paz descanse que dijiste que fue pieza clave en tu vida y nada esta siempre va a ser tu plataforma todas las veces que tú quieras mi plataforma es tu plataforma para lo que tú necesites siempre vamos a estar aquí así que ¿cómo te consiguen en las redes sociales Philly? pues papi de verdad que antes de decir mis plataformas quiero darte las gracias por tu invitación esta plataforma va creciendo por eso le estaba preguntando a tu grupo de trabajo que van creo que 7 8 meses desde que empezaste lo estás haciendo bien caballo lo estás haciendo bien bien profesional para los que no lo sigan por favor síganlos en las redes sociales LTV su contenido está otro nivel te deseo lo mejor caballo te deseo lo mejor y aquí me tienes también como ser humano como hermano me consiguen en las redes sociales como Carla y Philly obviamente siempre mi esposa ella está ahí también porque ella también fue parte será va a Carla que no deja Philly en ningún sitio en Twitter como Phillyberto Rivera ahí estoy solo Facebook los gemelos twin brother que esos son los próximos caballotes que me van a sacar a mí de la pobreza los próximos que van a romper como decimos ahí y de verdad que vamos por encima para lo que sea Philly te retira túmbalo 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 se acabó el PC se acabó se acabó se acabó familia Hilo TV en todas las plataformas digitales suscríbete a este canal dale like comparte este contenido comenta para que me ayudes con el algoritmo nos vemos en la próxima Phillyberto Rivera Hilo TV ¡Gracias!